Nada cambia, ni se entera, no existe más ni se entera Siente esta misma canción, no cambia nada, para nada No tienes nada, tenerte, ya de mierda, no se vive No tienes nada, te haces, ni te encontrar los genitales Nada que hacer, no hay nada que hacer Nada que hacer, no hay nada que hacer ¡Ey, ey, ey! ¡Cajas, cajas! ¡En el pase! ¡Y te aciertas el gobierno! ¡Y te aciertas el momento! ¡Y te aciertas el momento! ¡Nada que hacer, no hay nada que hacer! ¡Nada que hacer, no hay nada que hacer! ¡Nada que hacer, no hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡Aleluya! ¡No hay nada que hacer! No, no, no hay nada que hacer Gracias por ver el video